¿Cómo la estás pasando? A oscura pero encendido A oscura pero encendido ¿Cómo la estás pasando? A oscura pero encendido A oscura pero encendido ¿Cómo tú te llamas? Nidia ¿Nidia? Sí Caro, dime una cosa Nidia, aquí tengo tres sobres, tú me dices cuál es el que tú prefieres Nidia, el uno, el dos o el tres El tres El tres, muy bien Nidia, el número tres lo tenemos por aquí Nidia, ven acompáñame un momentito que te voy a mostrar a nuestros cuatro coanimadores Ahí están los cuatro y tú me dices con quién quieres hacerlo Nidia Mi gordito rico Ay el gordito rico, ven acá Lancelot, echa pa' acá Echa pa' acá Lancelot que tú haces Voy, voy Ah bueno, 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 estás tocando la tecla ahí, tú sabes Está nervioso, está nervioso Oye Nidia, por favor dinos por qué quieres hacerlo con Lancelot, es que te sedujo con ese pelo que trae esta noche No tanto el pelo pero no sé, algo, algo tiene No es el pelo, es el palo Sí, porque hoy trajo la cachucha, va a ser de pelotero Lance Ajá, dime Llévame suave, ayúdame ahí a ganar, ok Ok, ok Yo estoy bien fanática en Manuel Ah, sí, ah, pues espérate que yo te voy a ayudar Te voy a ayudar en todo, en todo Te voy a llevar hasta home Ok, hasta donde tú quieras Oye, Nidia, a ti te parece bien que te lleve hasta home, Lancelot Hasta donde quieras Oye, a ti te dice ¿Qué edad tienes Nidia? Veinticuatro A ver, María Lancelot Se resolvió Nada, bueno, entonces Nidia, te voy a decir inmediatamente a ti, ese es el concepto y esta es la pista Yo te digo la pista y tú tienes un minuto alma, un minuto, ¿cómo se llama? Nidia, para adivinar el concepto Inmediatamente, Nidia, aquí está la pista, cuando te mueres, se te sale Inmediatamente un minuto comenzando ya Vamos a ver, ¿cuál está el minuto? Inmediatamente, Nidia, me dices, ¿cómo es la cosa? Lancelot está teniendo una erupción en este momento Nidia, ¿cuál es el concepto? Cuando te mueres, se te sale ¿Qué es lo que pasa? El alma Ahí está Me lo gané ¿Qué tú dijiste, Nidia? ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? El alma Muy bien, Nidia Mírame el papelito, mírame el papelito Esta mujer se sabe el truquito Mira, aquí está inmediatamente, Nidia, ahí está Cuando te mueres, se te sale y el concepto es el alma ¿Estás contenta? Oye, te ganaste el CD de Manuel ¿Estás feliz? Ok, gracias Y también te ganaste un poster que creo que no sé si está autografiado o si simplemente tiene el nombre de Manuel ¿Cuál es el programa? No me importa ¿De qué país eres? Cuba Cubana De Santiago de Cuba De Santiago de Cuba ¿Cuál es el programa más divertido? Oscura pero encendido Ahí está Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal Y mira en la descripción para seguirnos en todas las redes sociales